Yo soy consciente de que la memoria es bastante traicionera y después de nueve años tan difíciles, con tantas zancadillas, con tantos empujones y sobre todo con esa sensación de desgaste, a veces nos olvidamos de lo conseguido hasta aquí. Y he hecho un ejercicio de memoria visual. Rebuscando por los cajones he encontrado el primer flyer que repartimos en la primera asamblea de Podemos-Zaragoza. Tenía atrás una indicación que ponía junto a ti Podemos y una lista de cosas. Entonces, si me dejáis, lo que voy a hacer es contar qué cosas pedíamos hace nueve años y qué hemos conseguido. Defender condiciones laborales y pensiones dignas. Y lo hemos hecho. Con una reforma laboral que ha permitido en Aragón que 30.000 contratos sean contratos indefinidos. Con una subida del SMI que ha permitido que en Aragón tengamos 50.000 aragoneses que por fin cobran más de 1.000 euros. Y en pensiones, que decíamos, pensiones dignas, un 8,5% de subida en Aragón, 300.000 pensionistas, ahí se dice pronto, se van a ver beneficiados de esta subida. Ya se han visto. Apostar por la fiscalidad progresiva. Que paguen los de arriba, que es lo que gritábamos en las asambleas. Bueno, pues también lo hemos hecho. En España, con una bajada del IRPF, con un impuesto a la banca, con un impuesto a las grandes fortunas. Si en el 2014 nos dicen que vamos a conseguir un impuesto a la banca y a las grandes fortunas, no lo creemos ni de coña. Defender la libertad de orientación sexual. No solo lo hemos hecho, sino que hemos dado un paso más allá, defendiendo la libertad de identidad sexual. Con una ley trans pionera en nuestro país y que por fin asegura que quieras a quien quieras, te sientas como te sientas, deseas lo que deseas, el país está contigo, la ley está contigo y puedas hacerlo en libertad. Paralizar los desahucios y garantizar el derecho a una vivienda digna. Este lo estamos peleando, pero lo estamos peleando fuerte. Y es verdad, es verdad, que conseguimos el escudo social, que conseguimos parar los desahucios durante un tiempo sin alternativa habitacional, que hemos conseguido que no se suba el precio del alquiler, pero aquí hemos tocado con los grandes propietarios de nuestro país y nos va a tocar seguir peleándolo y empujando para tener una ley de vivienda digna en Aragón y también en España, que creo que no la merecemos. Acabar con la austeridad impuesta. Porque durante muchos años nos dijeron que la única forma de salir de la crisis es como lo estaban haciendo. Aquí toca apretarse el cinturón, aquí toca echar a la gente de sus casas a patadas, aquí toca que a partir de los 50 años ya no puedas trabajar, aquí toca que si eres muy brillante te pides de nuestro país y te vayas a trabajar a otro sitio por cuatro duros. Eso era la forma en la que nos decían que se salía de las crisis. Y el destino ha querido que nos toque gestionar otra. Y hemos podido demostrar que cuando en las plazas gritábamos esto no es una crisis, es una estafa, era verdad. Era una estafa, era una forma política y intencionada de cargarse a las clases más populares de nuestro país. Y el destino ha querido regalarnos otra crisis para demostrar que se podía hacer diametralmente opuesto. Protegiendo a la gente, protegiendo a la salud, protegiendo el empleo, protegiendo a las familias, protegiendo a los jóvenes. Y lo hemos hecho.